Este caso en particular, ¿por qué está hoy teniendo que enfrentar a la justicia por este cheque de 3.800.000 pesos? Mira, muy simple. Cuando se produjo el problema, se produjo a raíz de varias situaciones. Una de ellas es que yo le di este cheque a un muchacho que trabajaba una mina. ¿Ya? Y él necesitaba comprar un compresor. Lo compró. La persona que le vendió el compresor cambió este cheque con un tercero. No voy a especificar quién, no me interesa ni... Pero ese tercero cobró el cheque y nosotros tuvimos un problema con el compresor. El compresor se reventó dos días después. La verdad que yo pequé ignorante. Porque... Y lo reconozco, si soy un humano o no. Yo debería haber cancelado ese cheque. Pero se produjeron varios problemas en ese pedido. Y yo di orden de no pago para presionar a la persona para que nos reparara el compresor. Para que reparara el compresor perfecto. Pero cuando llegamos a hablar con él, él no tenía el cheque tampoco. Tenía otra persona. Bueno, hemos estado conversando. Las situaciones económicas no han sido fáciles. Ha sido bastante complejas. Estoy pasando por momentos bien difíciles. ¿A qué se dedica usted hoy? A la minería. ¿A la minería? Sí. Pero estamos pasando por momentos difíciles porque se lo echó a perder el compresor. Hubo un problema. Hubo un problema con máquinas. Hubo un problema con los socios. Al final decidimos vender la mina. En eso estamos. ¿Están vendiendo la mina? Estamos vendiendo la mina. Una vez que se realice eso, se van a cancelar todas las deudas que hayan. Incluyendo estos 3.800.000 pesos. Y estamos a la puerta de eso. Así que puede ser en cualquier momento.